Yo creo que le aplicó la misma Maradona. Oigan señores, pongan mucha atención si tienen mascotas en casa, porque si su mascota ladra continuamente, babea, tiembla o tiene un comportamiento destructivo, preste atención, preste atención, porque puede que esté sufriendo de ansiedad y usted no lo sepa. Para esto está nuestra queridísima veterinaria Marta Sánchez que nos va a cantar. No, 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 no se crea, perfectamente. Oiga, bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cuáles son las señales de que el perrito tiene ansiedad? La ansiedad de las mascotas es un problema médico muy, muy común. Si tu perrito está teniendo un episodio de ansiedad, vas a notar que está inquieto, incapaz de echarse. También tu perrito va a estar temblando, los latidos del corazón van a estar mucho más rápido, va a buscar esconderse, por ejemplo, debajo de la cama y muchas veces van a estar destruyendo objetos, por ejemplo, los marcos de la puerta y de las ventanas tratando de escaparse de esa ansiedad. Por ejemplo, ¿qué situaciones es lo que le genera la ansiedad a los animales? Muchísimas situaciones. La más común es la separación del dueño. Cuando te vas de la casa a trabajar, te vas de vacaciones, tu perrito se queda solo y ahí les da un episodio de ansiedad. También puedes verlos muy común cuando hay tormentas de truenos, cuando hay fuegos artificiales, cuando se introduce un extraño, por ejemplo, una nueva mascota en la casa o cuando, por ejemplo, son adoptados por una nueva familia. Y muy común, si te estás mudando, eso es un cambio de la rutina diaria de tu mascota y les da ansiedad. Es cuando empiezan a comerse los zapatos, los calcetines. Sí, todo, todo. ¿No tiene que ver que estén cachorritos o sí? No tiene que ver que son cachorritos y no tiene que ver nada a la raza tampoco. Cualquier perrito puede tener episodio de ansiedad. Esto es importante. Oiga, veo que tiene diferentes técnicas aquí que nos va a mostrar para evitar la ansiedad en los animales. Mira, te voy a enseñar las técnicas. Esto es más bien cuando tienes ya un episodio de ansiedad. Pero para prevenir esa ansiedad, si tienes un perrito con estos problemas, esto es lo que tienes que hacer. Número uno, ejercicio. Sácalo a hacer ejercicio por lo menos 15 minutos todos los días. Es la mejor cura para la ansiedad y el estrés en nuestras mascotas. También debes asegurarte de que tu mascota, bueno, está entretenida, que no se queda sola. Si sabes que viene una tormenta de truenos o fuegos artificiales, no los dejes solos. Si te vas de noche de la casa y se quedas solito, préndele una luz, no lo dejes en la oscuridad. Pon un lugar, pon un ruido de fondo que sea familiar para ellos. Como la televisión, la radio, la música. Y muy importante, cuando estés en la casa lo pones en una jaulita, que se sienta protegido y que no se vaya a destruir nada en tu casa. Eso es importante. En cuanto a lo que me preguntaste de qué hacer si ya tienes el episodio de ansiedad, esto es lo que te voy a recomendar. Me encanta algo que se llama la camisa anti-ansiedad, que la tiene aquí nuestro modelo. Gazpacho. Es una camisa que consigues en las tiendas de productos para animales y es una camisa elástica. Da un poco de presión en la piel cuando se la pones, imitando la presión que se pone cuando abrazas a tu mascota. ¡Qué chistoso! Entonces le da una sensación de bienestar y es muy efectiva. Lo otro que te voy a recomendar también va a ser un difusor de cuartos y pueden ver por acá. Estas son hormonas artificiales caninas o felinas. Cuando lo pones en el cuarto, este vapor les va a dar un efecto calmante a tu mascota. También tiene en forma de collar. Estos son productos muy nuevos y muy efectivos. También si quieres usar algo que no sea por prescripción, puedes usar gotas de homeopatía. Las gotas de homeopatía las puedes conseguir sin prescripción. También puedes usar aromaterapia de lavanda, ya sea un producto humano o un producto para animales. Funciona muy bien. Existe hoy en día también galletitas y premios que tienen camomila. Ah, claro. Que es para calmante y puedes darle té de camomila. Haces hielitos con té de camomila y se lo dejas a tu perrito. Y por último, si tienes un problema muy grande de ansiedad con tu mascota, habla con tu médico veterinario, te va a prescribir medicinas para ansiedad para tu perrito o una comida prescrita que tiene triptófano. Triptófano. ¿Y eso es prescrito? Es prescrito y triptófano es el aminoácido que tiene el pavo que nos comemos el día de los... De hecho, en de gracias. Ah, sí. Que te calma y te duerme. Todo eso es disponible. Y recuerda, la ansiedad en las mascotas es un problema médico. No lo ignores. Y yo creo que lo más importante también es darle mucho amor a la mascota. Amor y compañía. Que son seres vivos y como usted dice, compañía, sacarlo, pues lo que uno ya sabe. Entonces, muchas gracias, doctora. Un placer siempre. El placer es nuestro. Y Gazpacho, muchas gracias. Niño Samurai, muchas gracias. Oigan, vamos con los muchachos. Ahorita regresamos. ¡Qué hermoso! ¡Eso!